Amor, lo nuestro solo fue un caso atrás, la misma hora y el mismo lugar. No temas, no hay cuidado, no te culmo del pasado, ya lo ves, la vida es así. Y tú te vas y yo me quedo aquí, lloverá y ya no se me pulga, se me la grata bajo la lluvia.